Bueno, en esta parte del curso juntamos secado con torres de enfriamiento y en realidad más que torres de enfriamiento son operaciones que tienen que ver con transferencia de vapor a una fase gaseosa. Eso puede ser humedificación, deshumedificación, puede ser también el hecho de evaporar para enfriar o puedo yo transferir materia porque quiero deshacerme de líquido, que en el caso de la piscina de concentración de litio. También puedo usar el aire para secar algún producto. Por ejemplo, yo no podría secarme el pelo si el baño está saturado. ¿Me explico? Entonces yo hago uso del aire o un gas que tiene un equilibrio, una saturación. Entonces dentro de esto que estamos viendo, bueno, vamos a retomar un poquito más el tema de las torres de enfriamiento, un poco más de aspectos del diseño, del escalamiento y cómo están insertas en la industria de proceso. Entonces, entender que ocurre simultáneamente transferencia de calor y transferencia de materia sería una condición de equilibrio, o sea, energía y materia simultánea. Después vamos a ver el tema de las curvas de secado. Acá aparece solamente el cálculo del tiempo que tú necesitas para secar un producto, esto es un equipo batch, donde ese Rx es la curva de velocidad de secado, que ya se las muestro en una, es la misma, esa Rx es la curva de velocidad de secado. Y de X, aquí también pongan atención, se refiere a la humedad. Esa humedad puede ser, normalmente conviene mucho que sea humedad en base seca, siempre. Así como hablábamos de la fracción molar y la fracción molar, tiene que ser humedad en base seca. Y también, aquí hay un detalle, también se habla de humedad libre. Humedad libre quiere decir que la que está justito, humedad libre, que está justito, sobre la saturación. O sea, cuando llega a ser humedad libre quiere decir que está saturado. Pero estos conceptos los vamos a volver a tomar, solamente los estoy introduciendo. Y acá como pueden ver, este es un equipo, este es un secador de tornillo, donde uno acá por dentro del tubo, y esto es aleteado, imagínense que un tornillo sin fin, se mete a vapor. Entonces tienes una superficie caliente, este sería un secador que conocemos como el tipo de indirecto, porque hay una superficie intermedia que se caliente. Eso es solamente un tipo, hay unos 15, 18 tipos secadores. Nosotros vamos a ver cómo elegirlo, que parte del curso de ingeniería, como tú decides un equipo, va a depender del tipo de producto que tú quieres, o el tipo de alimentación que viene, no es cualquier equipo. Y después aquí vamos a trabajar mucho, mucho en la carta psicométrica, donde básicamente relaciona varios parámetros. Aquí el Dry Bulb Temperature es la temperatura de bulboseco, una temperatura sin humedad. Aquí al lado aparece la humedad absoluta, son del orden de un gramo por kilo. Esa es la humedad absoluta. Después vamos a una serie de líneas, les estoy recordando lo de termodinámica. Una serie de líneas, esas líneas que son así como exponenciales, son las líneas de humedad relativa. ¿Humedad relativa qué? A la saturación. Cuando llega acá, a esta línea que dice línea de saturación, quiere decir que tiene un 100% humedad. Después tenemos otras líneas más extrañas. Obviamente esta es la humedad absoluta, aquí va cambiando la humedad relativa, ¿cierto? Tenemos unas líneas que están acá que me dicen la entalpía que tiene, dado una condición. Esto lo vamos a practicar más con un programa en línea que se llama Wolfram, pero ustedes también podrían cargar su aplicación en Android, pero tienen que entender, en Android o iPhone, tienen que entender qué caros, ¿ya? Acá estas otras líneas son las del volumen que tiene, para hacer cálculo con densidad, por ejemplo, para hacer balanza materiales. Después hay una línea... ¿Sí? Es que no entendí la diferencia entre la humedad absoluta y relativa. Ya, son conceptos que tienen que manejar de antes. O sea, si no lo tienen claro ahora, les voy a pedir que revisen unos videos que les voy a mandar, ¿ya? La humedad relativa es relativa a la saturación. Por ejemplo, cuando tú tienes un 20% de humedad, estás a 20% de alcanzar la saturación cuando condensas. Tú para poder secar tienes que tener una humedad relativa inferior al 100%, sino nunca vas a poder secar, nunca te vas a poder secar el pelo si tu baño está a un 100% de humedad. ¿Ya? La humedad relativa dice relación que qué tan cercano estoy a la saturación, cuando ya se cargó totalmente de agua el aire. Eso es todo. Pero les insisto que van a tener que revisar un poco más unos videos, con más detalles, porque esto lo tienen que manejar desde el curso de balance de materiales. Fabián Pulgar, ¿qué es la temperatura de un húmedo? Fabián Pulgar... Te escucho, Fabián. ¿Tiene micrófono, Fabián? Ok, pasamos a la Branca. Branca, ¿qué es la temperatura de un húmedo? La temperatura mínima a la que el agua puede llegar. No te entiendo. ¿Por el tema de la... Para la torre, como la temperatura mínima que puede tener el agua? Ahí estoy hablando del diseño de torre de enfriamiento. No estoy hablando de lo que significa la temperatura de un húmedo. Claro. La mínima temperatura que podría llegar al enfriamiento. ¿Se fijan? Pero no es eso. Carmen Carrasco, ¿temperatura de un húmedo? Tiene como que ver con la temperatura... Con la humedad en el aire, ¿no? Como que la temperatura... No estoy seguro. Ya, yo encuentro que son... Ahí nomás sus explicaciones. Hay una debilidad acá grande. Camil Vega, por favor. ¿Temperatura de un húmedo? No recuerdo bien. Es la definición exacta. En un tema de definición, aquí no es que se les hace las cosas a memoria. Eso no tiene sentido. Explícalo con tus palabras, ¿qué quiere decir temperatura de un húmedo? ¿Por qué estás un poco ocupado de eso? ¿Qué es lo que es? Concepto. El concepto siempre queda. Las definiciones no nos sirven. No nos interesa que nos repitan. Eso está mal. Franco Gallardo, ¿temperatura de un húmedo? Según lo que entiendo, es como una medida de la humedad del aire, ¿no? No, tampoco. O sea, me sirve para medir la humedad del aire. La temperatura de bulbo húmedo es una temperatura de equilibrio. Es una temperatura de equilibrio cuando yo tengo una tela o un líquido y cuando ya la tasa de evaporación se equilibra, alguna temperatura a la cual ya se alcanza un equilibrio y no cambia la temperatura, suponte que tú pescas un termómetro y le colocas una gas y lo mojas. Esto es producto de que el termómetro se empieza a, el agua se empieza a evaporar, ¿cierto? Constantemente. Al evaporarse a Berlanda se va a enfriar, ¿ya? Entonces, cuando ya deja de enfriarse y alcanza el equilibrio, es la temperatura de bulbo húmedo. Cuando quiere decir que en todo su entorno hay un 100% de humedad porque ya no hay más evaporación. Esa es una temperatura de equilibrio cuando el aire está saturado, ¿ya? Entonces, cuando tengo 100% de humedad, la temperatura de bulbo húmedo es igual a la temperatura de bulbo seco y de hecho tengo dos termómetros, uno sin gasa húmeda y otro con gasa húmeda. ¿Ok? Si yo quisiera enfriar, por ejemplo, alguna comida, alguna... Tengo, por ejemplo, 30 grados y lo envuelvo en una toalla mojada y lo dejo al aire. Al pasar el aire, esta toalla queda más fría. ¿Sí? Y va a depender de la humedad relativa. Mientras más seco esté el aire, más se va a evaporar y va a tener la temperatura de bulbo húmedo más baja porque tengo más gradiente para evaporar. Para que les quede mucho más claro esto. Si yo salgo de la playa todo mojado, tengo un frío increíble porque se empieza a evaporar el agua, ¿cierto? Aunque tenga 40 grados y vuelve a dar frío porque se está evaporando. Entonces, en San Pedro de Atacama, aunque tengas 35 grados y sales de la piscina, te va a dar mucho más frío que en Río de Janeiro, aunque esté a la misma temperatura. Me explico mejor. Estoy en Río de Janeiro, me tiro un piquero ahí en Copacabana, hay 100% de humedad, hay 35 grados y otra aspiro como bestia porque hace mucho calor. Si hago el mismo ejercicio en San Pedro de Atacama con 35 grados, temperatura de bulbo seco, me tiro al Pozo 7 que está en San Pedro de Atacama y salgo donde hay 20% de humedad, me recondeno de frío porque mi cuerpo vaporiza toda el agua. La temperatura de bulbo húmedo en San Pedro de Atacama es unos 15 grados. ¿Por qué? Porque el aire está más seco. ¿Estamos claros? Vamos a seguir viéndolo en detalle porque el cacho es que está muy así perdido. Esto es importante que lo manejen bien. Y más encima hay programas, pero tienen que entender los conceptos más que usar programas. Franca, ¿te acordaste de lo que estamos hablando? Sí, pero en verdad encuentro que la definición como que me cuesta entenderla. La de bulbo seco lo entiendo, pero la de húmedo ahí me pierdo. Ya, les voy a mostrar un pajarito y ahí lo van a entender. ¿Ya? No es broma. Quiero que se lo mostré en la clase pasada. Bueno, aquí hay dos cosas. Esto que está acá lo vamos a ver en el próximo quiz. Lo voy a explicar dos veces. Esto que está acá es la curva de velocidad de secado. Es decir, de hecho una frutilla y la humedad empieza a cambiar en el tiempo, pero si mido la derivada del cambio de humedad en el tiempo se convierte en curva de velocidad de secado. Entonces, solamente lo voy a mostrar y después le explico más en detalle. Aquí va a depender si el producto se empieza a calentar, sube la presión de vapor y después se empieza a secar a una velocidad constante porque se le va el agua, se le va el agua, como una taza, pero después la velocidad empieza a bajar porque los sólidos tienen poros y como al agua le cuesta salir de los poros empieza a bajar gradualmente, gradualmente y después hay una segunda resistencia que es cuando ya los poros están muy internos y sale vapor y el vapor pasa a través de los poros. Entonces, en realidad son cuatro etapas. Esta es cuando se acondiciona, acá en todo frío se empieza a calentar, velocidad constante, una velocidad decreciente que es producto de la resistencia capilar del líquido pasando por los poros y acá de la resistencia del vapor. Esto lo vamos a ilustrar con bonito y todo, pero quiero que sea modo de introducción ahora. Ahora ustedes verán que hay una prima. Este prima corresponde a un secado brusco cuando, por ejemplo, tú tienes una ropa y la sacudes y salta el agua. Si salta el agua, la velocidad de secado al principio es muy alta, el saltar es muy alto. Entonces, se ve como que fue una velocidad de secado pero es un tema de remoción mecánica. Franco Gallardo, ¿cachaste lo que acabo de explicar del muro? Ya. Después, por otro lado, esto ustedes ya lo han visto, yo sé que han diseñado, pero solamente para recordarles, que en el caso del diseño de las torres de enfriamiento nosotros ocupamos las entalpías tanto del aire como del agua. Por eso es re importante volver acá a la carta psicométrica porque también me entrega la entalpía. Ahora, nosotros no ocupamos la carta psicométrica pero tenemos que entender cómo está construida para poder usar los programas y todas esas cosas. ¿Estamos claros? ¿Ok? Entonces, aquí como explicaba la franca, efectivamente, cuando tú entras con el agua caliente, la temperatura de salida de la torre de enfriamiento, se acerca a la temperatura de volumen pero nunca la toca. No la toca y a esto le llamamos el approach. Mientras más tecnología, el approach es más chiquitito en la torre de enfriamiento. ¿Ok? También se habla del rango que es la diferencia de temperatura cuando uno hace los balanes y todo lo que. Y lo interesante es que aquí define la etapa equilibria y calcula la altura de la torre y todo eso. En analogía a lo que hemos visto en absorción y destilación. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí lo que quiero conectar es que el secado, la humedificación o la deshumedificación, proceso de transferencia de un vapor o una fase de vapor están conectados a través de la carta psicométrica. La carta psicométrica es la condición de equilibrio. ¿Ok? Esto que está acá es una de las líneas que aparece en la carta psicométrica porque está la entalpía. No sé si se dan cuenta acá. Y esta que está acá es la línea de operación que ya la han ocupado reiteradamente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día lo que queremos ver es el concepto de carta psicométrica de cómo movernos. Vamos a estudiar un poco los procesos de evaporación donde ya hemos visto uno, un proceso de evaporación cuyo objetivo es enfriar el agua. ¿Y por qué queremos enfriar el agua Francisco Ose? ¿Para qué no serviría enfriar el agua? ¿Por qué queremos enfriar el agua? Dime por qué y un ejemplo. ¿Se escucha? Aló, aló, aló. Sí, te escucho bien. ¿Para poder utilizarla en proceso? Muy vaga tu respuesta, es como decir, para poder usarla. Somos ingenieros de proceso, o sea, todo lo que hacemos es usarla en proceso. No, yo creo que estamos muy débiles aquí en la respuesta. Son ingenieros. Ya, otra oportunidad. ¿Por qué queremos enfriar el agua? ¿Por qué queremos para que usamos de enfriamiento? Para... Mucha vuelta. Camil Vega. Casi siempre el agua que se ocupa en las torres de enfriamiento es el agua que sale de los condensadores. No hay agua que sale en los condensadores. O sea, la que se ocupa para refrigerar que después se calienta. Ahí sí, ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí sí. Entonces, ¿para qué ocupamos esto? Para remover calor del sistema. Las torres de enfriamiento se ocupan para extraer calor del sistema. Por ejemplo, en condensadores. ¿Sí? Por ejemplo, en el condensador de una planta termoeléctrica. ¿Estamos claros? Entonces, fíjate que usamos un proceso de evaporación, un proceso de transferencia de materia a la fase líquida a la fase de vapor con el propósito de enfriar el fluido. Y ahí se pierde agua, obviamente, ¿cierto? Después acá tenemos otro proceso de evaporación que es solar que se ocupa para... ¿Para qué me interesa evaporar las pozas? Franco Gallardo. ¿Por qué? ¿Para concentrar? ¿Para concentrar? Exactamente, ¿cierto? ¿Y de cuánto a cuánto concentramos? ¿Cómo? ¿De cuánto a cuánto concentramos el litio? Como de 2 a 6 creo, ¿no? Creo es para Dios. En realidad es como de 0,2, 0,6 a 6, es 10 veces, se concentra. ¿Ok? 0,2, 0,6 más o menos, es lo que hay en Chile. Vamos a ver un poco más en detalle eso. ¿Ok? Y después de esto, parte de las sales se sacan y quedan impregnadas y se retiene solución, cuesta sacarla. Esto se llama retención capilar. Esa retención capilar ¿qué tiene que ver con el secado? Es lo que me genera la resistencia en el secado. Esa es como la analogía que hay en estas cosas. Lo que estamos hablando ahora son temas súper contingentes en la industria del litio nacional. Cómo reducir las evaporaciones y cómo extraer la solución retenida. Son temas porque la eficiencia es muy baja. Soledad Paredes, ¿cuál es la eficiencia de extracción de litio en Chile? Real, o estimada. de cada kilo de litio que se cae de las almueras que están en pozo, ¿qué porcentaje se convierte en producto? ¿Cuánto crees? Eso no lo sé. ¿Alguien sabe? Entre un 30 o un 40%. Muy bien, muy bien. Es súper malo. Principalmente para la retención capilar. Entonces, ¿nos conviene o no nos conviene entender esto? Entender retención capilar, cómo resolverlo, entender lo que estamos viendo en transferencias. Eso es pega para nosotros. ¿Te fijas? Es un proceso que se puede mejorar. Cuando un proceso ya en el 99% no es mucho que podemos aportar. Si tenemos un 30 o un 40% rendimiento, bienvenido sean las nuevas ideas, ¿o no? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros por qué estamos viendo esto? Ok, después hay tres cosas que se tienen que ir aprendidas o estudiadas de esta clase. Las curvas secadas, la humedad versus tiempo, la curva de velocidad de secado, que es la que vimos al principio. Y después lo que es la humedad de equilibrio. ¿Ok? Que la humedad de equilibrio está relacionada con la temperatura de pulmura, con los alcances del equilibrio. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio del pajarito, bien, en vista y considerando que hay cosas que no manejan todavía. Con el pajarito no se les va a olvidar nunca más el concepto asociado a la temperatura de pulmura. Entonces, claros que estamos hablando de procesos de transferencia de calor por evaporación. Fabián Pulgar, un ejemplo. Fabián Pulgar, un ejemplo, transferencia de calor por evaporación. que no sea la torre de enfriamiento porque ya lo vimos y tenía que haber saltado el tiro con eso. ¿Me escucha? ¿El Fabián Pulgar o no puede hablar? ¿El Fabián Pulgar está o no está en la clase? Parece que no está. Voy a anotar acá. Fabián Pulgar. Ok, ya me tendrá que mandar un correo explicando por qué no aparece. Ok. Sigamos. Vicente Regueiro, dame un ejemplo de transferencia de calor por evaporación que no sea la torre de enfriamiento. las torres de enfriamiento son de lo único que puedo pensar rápidamente pero las cosas de líquido no cuentan como ejemplo. Pero no sé, transferencia de calor eso es para concentrarte en otro propósito. Ya, tarea Pati, entonces, ¿cómo funciona tu refrigerador? ¿Cómo funciona tu refrigerador? explícame el refrigerador de la casa. No estoy seguro, o sea, quita el calor de adentro y lo saca hacia afuera. Sería la respuesta más simple que puedo ver. Es muy simple. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué mecanismo? ¿Qué está ocurriendo? Termodinámico. ¿Cómo? Irene Larral, ¿cómo funciona el refrigerador? No sé, profe, sé que tienen un líquido refrigerante circulando y también lo mismo que van como sacando el calor. Pero, ¿cómo sacan el calor? Hay un ciclo de refrigeración donde se evapora el refrigerante y después se vuelve a condensar. Perfecto. Hay un compresor también entre medio ahí para ver la evaporación. ¿La evaporación en alta presión o en baja presión? ¿En alta presión? No, en baja presión. Oye, tan débil acá también. A ver, voy a tratar de explicarlo lo más simple que pueda porque esto me imagino que tienen que manejar esto, oye. Mira, la parte donde hay frío para que uno extraiga calor tiene que evaporar. ¿Ok? Y la evaporación es fría en menos 10, menos 15. Y eso ocurre porque está en baja presión. ¿Ok? En baja presión se evapora a baja temperatura y ahí extrae calor del freezer. Después de este sistema este vapor de líquido que es un freón que sigue estando frío pero pasó de líquido a vapor se comprime, va a un compresor y el compresor ¿qué pasa en el compresor? ¿Se convierte en líquido? ¿Se calienta? Rápido, por favor, que no tenemos mucho tiempo. El compresor pescamos un vapor frío y lo comprimimos. ¿Qué es lo que pasa? Se calienta. Se calienta y se condensa, ¿no? No. No, no. Generaste un vapor sobrecalentado y ese vapor sobrecalentado, escuchen bien, condensa a 30 grados y esa es la parte de atrás del refrigerador. Ahí tiene el condensador y en el momento de condensar entrega calor al sistema. ¿Estamos claros? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de evaporación y condensación pero donde hacemos transferencia de calor pero controlando la presión. Entonces, la presión es clave. Ojo, les repito, la presión es clave para el equilibrio, evaporación, equilibrio, temperatura, húmedo y todo eso que estamos hablando. ¿Ok? El calor de evaporización como es un cambio de fase, en el caso del agua es muy alto, son 2.200, por tanto, extrae alto calor. la humedad relativa y la humedad absoluta. Mira, la humedad relativa es qué tan cercano estamos al punto de la saturación. Esa es la humedad relativa y la humedad absoluta quiere decir cuántos gramos de agua, porque son gramos, tienes por kilo de aire seco. Siempre los balances se hacen por... Dame un segundo. ¿Qué? Entonces, ojo aquí, la humedad absoluta solamente cambia cuando hay una condensación o hay una evaporación. ¿Estamos claros? Lo vamos a ver en la carta psicométrica, no se preocupen, si tengo preparados otros videos y cuestiones así, como sabía que no, esta parte cuesta entenderla históricamente, así que no se sientan mal. ¿Ya? Cuando el aire se satura, hay un efecto en la temperatura. ¿Ya? Y aquí tenemos el dos extremos, el bulbo seco sin nada de humedad y el bulbo húmedo. Cuando se alcanza este equilibrio, cuando ya tú tienes un 100% de humedad, la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Ok? Entonces, para entender un poco gráficamente esto, no sé si alguno de ustedes ha visto este pajarito, o sea, yo lo tengo en la oficina, normalmente lo muestro en la clase y le tomamos fotos termográficas al pajarito este. No sé si... Camila Bajardo, ¿sabes cómo opera este pajarito? ¿Lo han visto funcionando? Yo nunca lo he visto funcionando, pero me acuerdo que la clase pasada, o sea, no me acuerdo si la pasada, pero explicó en una clase más o menos el funcionamiento. Chuta, me fui ya, spoiler alert. Les voy a mostrar ahora. Si es que puedo acá, a ver. ¿Qué pasa? Esto que está acá, ahí sí. Ok, aquí dije medio preparado, le voy a sacar el audio. Entonces, miren lo que pasa, este pajarito acá tiene un líquido, un alcohol especial, ok, un alcohol, esto que está acá está libre, es de vidrio, el líquido no tiene contacto con el exterior y esta cabecita es de felpa. Entonces, miren lo que pasa, miren la secuencia completa, lo que pasa con el pajarito. Lo ven bien, ¿cierto? Entonces el pajarito gradualmente empieza a inclinarse. Se empieza a inclinar, fíjense, el pico del pájaro toca esta taza que tiene agua y pasa algo más. Fíjense que ese tubo está lleno con líquido, pero en su momento se rompe el sello hidráulico, ¿se fijan? Se rompe el sello hidráulico y se pierde la columna de líquido y el líquido se devuelve a la base y por tanto por un tema de centro de gravedad que es lo que va a ocurrir, se devuelve. Vean hasta acá, vean la columna de líquido como quedó, ¿sí? y de repente mágicamente la columna de líquido empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, sube la columna de líquido, la columna de líquido sigue subiendo, llena la cabeza del pájaro con el líquido y esto, créanme, yo tengo estos pájaro, he regalado montones, ya no los puedo traer de China, sino por el líquido que tienen, hasta me rompieron uno, fíjense, se empieza a llenar la cabeza del pájaro con ese líquido y obviamente también por un tema de centro de masa queda tan pesada la cabeza que vuelve y se repite el ciclo, ¿ok? y nuevamente vuelve a subir el líquido. Entonces vamos a hacer un juego, vamos a dividir el curso en grupos, ¿cuántos hay? 17, no sé, los que quepan de 4, de 4, atención, nos vamos a dar 5 minutos cronometrados para expliquen por qué el líquido sube, qué hace que suba, cuál es el gradiente, ¿ok? Vamos a ir en grupos de 4, nos vemos en 5 minutos. y nos vemos en 5 minutos. y nos vemos en 5 minutos.